Cambiamos ya de cosita, vamos a hacer una tabla, ¿vale? Así que como vamos a estar tratando con tabla, vamos a crear un nuevo archivo Vamos a copiar y pegar esto Copiar Pegar, ¿vale? Y la vamos a poner 0.5 Estilo 0.5 Voy a abrir los dos Y esto le voy a poner estilo 0.5 Y voy a copiar el código y lo voy a comentar un poco, ¿vale? Aquí una tabla con mis libros favoritos, ¿ok? Aquí dentro del body, ojo cuidado ¿Vale? ¡Ay, qué tabla más! ¿Vale? Una tabla que es... Bueno, bueno Pero se pone más bonita, ¿no? Vamos a ver cómo Con el estilo CSS Que tiene sus cositas, ¿vale? Entonces lo vamos a escribir Body El cuerpo FonFamily Vamos a poner Arial No está Arial, tío Qué grande Pero yo quiero Arial Sale aquí Arial Verlana Sans Serif Y color 4, 5, 6 ¿Vale? Ya no empezamos Tabla Esto es nuevo, ¿eh? Ancho 600 píxeles Todas las tablas de este sitio Todas las que ponga tabla Va a tener un ancho de 600 píxeles Y no digo otra cosa ¿Ok? Vamos a ver cómo cambia esto Pin Está igual Por ahora no cambia nada TH, TD Los TH y TD Van a tener estas propiedades El Padding Que es la distancia del texto fuera Va a ser 7 píxeles 10 píxeles 10 píxeles 10 píxeles ¿Ok? Ya se va viendo el cambio La fuente El Padding Ahora TH La cabecera TextTransform Uppercase Va a estar en mayúsculas LetterSpacing Espacio de letra 0.1 EM Font Size No va a ser total Va a ser 90% ¿Vale? Border Bottom 2px Solid Modilla Border Top Un píxel Solid Text TextAlign Left Izquierda A ver cómo queda Mira el título Cómo queda Y luego He creado dos clases Una impar ¿Vale? ¿Vale? Color de fondo Pues un color de fondo Para las filas impares Para las filas impares Background color Almohadilla C3E6E5 Y luego un tipo moneda Para el texto Las monedas siempre tienen que aparecer alineadas a la derecha ¿Vale? Ok Las monedas salen a la derecha Las impares Que he puesto clases impares Las impares Salen con el fondito gris Y Una cosita más Lo que estaba mirando Que esto pone aquí TR2. Joven Vamos a ver Lo que significa esto Porque Igual no significa nada Yo no lo veo aquí nada F12 Haber navegado ¿Qué dice? El F12 Significa cuando pase sobre Over Va a cambiar de color Ok Viene bien para ver los datos De la tabla Vale Pues primera cosita de tabla Ok ¿Vale?